Buenas tardes, hoy es sábado 6 de julio. Bueno, como siempre una gran alegría terminando un curso en este caso de marketing. Y bueno, la gran reflexión que nos queda es que, gracias a Dios, son muchas las personas que todavía nos acompañan y fundamentalmente destaco de ellos la actitud que han tenido para poder llevar a cabo durante un cuatrimestre una materia muy intensa. Creo que esto es una experiencia y esta experiencia la vamos a reflejar en primera persona. Es decir, cada uno de ellos va a definir en una frase cómo calificaría la experiencia marketing en Económicas Loma. Vamos a comenzar. Es marketing, compromiso y equipo. Marketing para mí es lograr un buen equipo, esfuerzo y buenos resultados. Marketing para mí es esforzarse que todos los logros tienen su recompensa. Marketing para mí es una materia muy linda y que el equipo de trabajo es fundamental. Bueno, si pueden, hablen fuerte porque si no... Marketing fue un gran desafío y se pudo atravesar mediante el equipo. Esfuerzo, conocimiento y trabajo en equipo. Perfecto. Una materia muy exigente pero que te deja muchos conocimientos y sirve para la carrera profesional. Me llevo un gran equipo y pararme en la mente de los consumidores. Y requiere mucho esfuerzo pero viene acompañado, es una materia que se disfruta mucho. Bueno, fue una experiencia muy linda, exigente pero linda y me llevo a la importancia del trabajo en equipo. Trabajo en equipo, esfuerzo y sobre todo dedicación. Trabajo en equipo y perseverancia. Es una materia que se diferencia de las otras y la verdad es que es una linda experiencia. En mi experiencia personal, marketing, las condiciones fundamentales para la existencia en la materia es la dedicación y el esfuerzo. Dedicación, esfuerzo y un muy buen gran equipo, muy buena materia. Para mí marketing fue una experiencia positiva, sí que requiere mucho esfuerzo pero se compensa con todo lo aprendido. Para mí lo lindo fue el arte de crear y trabajando en equipo. Mucho trabajo en equipo y superación. Bueno, marketing es tratar de diferenciarse, de unir conceptos y lograr el objetivo que es trabajar en equipo y salir adelante. Mucho esfuerzo y como resultado una muy linda experiencia. Trabajo en equipo, diferenciarse, eso. Fue una experiencia intensa pero satisfactoria con buenos compañeros. Es una materia complicada que requiere esfuerzo. Marketing son experiencias únicas que no se viven en cualquier lado y la clave está disfrutarlo. Trabajo en equipo y conocimiento y dedicarle tiempo básicamente. Humildad, constancia y mucho tower. Metiste marca, eso está bien, branding, ¿ves? Para llegar al éxito en marketing se necesita una gran preparación, trabajo en equipo y actitud. Vamos allá, sí, siempre. Es una experiencia muy intensa, muy dura, pero con un buen equipo se puede sacar adelante. Una materia muy increíble que regir, mucha intensidad. Mucho aprendizaje y trabajo en equipo, se disfruta mucho. Demanda mucho tiempo y esfuerzo pero es una fuente de mucho aprendizaje. Fue un proceso largo pero con el trabajo en equipo se puede lograr. Mucho esfuerzo y trabajo en equipo. Sí, lo mismo, mucho esfuerzo y trabajo en equipo. Soy la idea y trabajo en equipo que es muy importante para lograr los trabajos prácticos. Una materia formadora. Aprendemos a vivir en el marketing con mucho esfuerzo y responsabilidad. Mucha perseverancia y mucha empatía. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, el más deseo de todos es que puedan seguir desarrollando su carrera. Seguramente van a tener muchos más desafíos y bueno, seguramente nos vamos a encontrar. Muchas gracias. Gracias.